Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandhi World. Mundo, él es Gandhi World. He escuchado algunos comentarios no tan buenos de esta película, pero ¿qué tal estuvo? Acompáñame, esto es Gandhi World, mi nombre es Gandhi y tenemos una nueva crítica de cine. Y en esta ocasión hablaremos de la película Glass. Escrita y dirigida por M. Night Shyamalan, es una película estadounidense de suspenso thriller de superhéroes, tercera parte de la trilogía compuesta por Unbreakable o El Protegido y Split o Fragmentado. Con una historia que nos presenta a tres personajes con super habilidades que son recluidos en un hospital psiquiátrico por la doctora Ellie Staple, especializada en delirios de grandeza y se encarga de tratar a pacientes que se creen superhumanos. Pero todo corre peligro si el plan de uno de ellos funciona para liberar a la bestia. Primero que nada, sí es necesario ver las anteriores películas para entender mejor esta, porque hay varias cosas que no se explican o que se mencionan muy superficialmente, sobre todo en cuanto a las relaciones de los personajes. Además hay algunas referencias que hacen más disfrutable esta nueva cinta. Ha habido variedad de opiniones con respecto a Glass y muchas de ellas no son favorables, pero ¿qué podemos decir aquí en Gandhi World al respecto? Que es la más compleja de las tres películas y por lo tanto se toma su tiempo para generar intriga y tensión, para desarrollar sus misterios y crear los giros y sorpresas a los que nos tiene acostumbrados este director. Entonces el ritmo de la cinta comienza fuerte, hablando de lo peligrosa que es la personalidad de la bestia, con algunas rehenes a las que David Dunn, el personaje de Bruce Willis, intenta rescatar. Pues recordemos que él se convirtió en un justiciero, pero una vez que la historia pasa al hospital psiquiátrico el ritmo baja y todo va poco a poco poniendo en duda la realidad de la existencia de personas con superpoderes o quizás simplemente algún trauma las ha hecho sentir con la necesidad de resolver sus problemas y los de otros. Hasta que llegamos a la media hora final en donde nuevamente el ritmo toma fuerza. Probablemente esto es lo que hace a algunos decir que esta película no está a la altura y sí, tal vez hay partes repetitivas o que parece que alargan innecesariamente, pero la manera en que el director desarrolla su guión era necesaria para lograr lo que quería. Además hay algunos mensajes sobre la esperanza, creer en ti, sobre aprender a convivir con nuestras diferencias y no tenerle miedo a lo desconocido, a lo que no es como nosotros. Y por supuesto en todos lados habrá gente que busque hacer el bien y quienes harán lo que les plazca sin importarles los demás. Algo genial es la inclusión de otros personajes secundarios relacionados con estos protagonistas y que los vimos en sus películas respectivas, aquí regresan interpretados por los mismos actores, de hecho me sorprendió ver sobre todo a uno de ellos. James McAvoy se lleva la película, se supera en su actuación para este personaje que tiene 20 personalidades. Para cada uno utiliza una voz distinta, una manera de moverse y de manejar su cuerpo diferente. Es un gran trabajo, pero todos los demás no se quedan atrás. Participan Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy, Spencer Tritt-Clark, Charlene Woodward. En la cinematografía también hay un buen trabajo que destaca sobre todo en ciertas escenas donde la cámara sigue la acción dejándonos apreciar lo que sucede en pantalla a pesar de lo intenso de las situaciones. El diseño de producción con la selección de locaciones es muy acertada y aporta un estilo que puede remitir al género del cómic. Además el trabajo de caracterización también hace lo suyo para mantener las personalidades de cada personaje, desde las anteriores cintas, así como su cambio por el paso del tiempo. El score de Wes Dillon Thompson, que no es en especial llamativo, pero sí logra aportar ese toque de emoción y tensión a las escenas. Entonces tenemos una película que logra reunir a varios personajes que tal vez en un principio no estaban pensados para formar parte de un mismo universo, pero que aquí logran converger para brindar un mensaje de tolerancia, de aceptación y convivencia, un mensaje de superación que sí le da mucha importancia al personaje de las múltiples personalidades y que deja por momentos muy de lado a los otros dos y tal vez hay partes lentas en donde se entorpece el guión, pero al final el producto mantiene una calidad y se nota un cariño e interés por brindar algo más que un simple espectáculo. Es una historia de superhumanos más cercana a la realidad que a la fantasía, por lo que es un punto de vista diferente a los espectáculos que nos ofrecen las cintas de Marvel o DC. No descartemos que se intente realizar otra secuela, pues esto podría terminar aquí o podría dársele una nueva dirección. Pero mundo, cuéntame a ti qué te pareció esta película, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto, dime si te aburrió, si crees que es la mejor o es la peor de las tres películas. Y ya sabes que me apoyas mucho si pasas a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, también dale like a este video si te gustó, comparte una calificación para darnos una idea de qué tanto le agradó al público esta cinta y bueno, vámonos, recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World, dale click a la campanita y sígueme en las redes sociales. Y mundo, recuerda que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película.